La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del empresario Jorge Vergara, quien mantendrá al Club Guadalajara en detrimento de Francisco Cárdenas, presidente de Chivas AC. El Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México pidió al gobierno capitalino un informe detallado del proceso de licitación para la renta de patrullas por un costo de 3.299 millones de pesos y de la inversión económica por la rotulación de las unidades. El gobernador Francisco Domínguez Servién dijo que posee las herramientas para demandar por difamación al empresario Sergio Bustamante, quien lo mencionó en el caso del abogado Juan Collado, detenido por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, por la que expulsó a Lorena Piñón Rivera, quien buscaba contener como candidata a la dirigencia nacional del partido. El primer huracán de la temporada en el Atlántico, Barry, afectará la costa central de Estados Unidos este fin de semana, por lo que las autoridades llamaron a la población a mantenerse atenta, informó el Centro Nacional de Huracanes. Noticieros Teleurban